En las últimas semanas han ocurrido actos delictivos en el puerto de Progreso, protagonizados por una supuesta banda de ladrones, por lo que empresarios en el municipio están alertas para evitar ser víctimas de estos delincuentes. Tan solo en los últimos días, dos comercios fueron víctimas de atracos. El primero es el supermercado ubicado a la entrada del puerto, donde se llevaron 10 baterías para autos con un valor de 1.300 pesos cada una. Otro establecimiento afectado es una tienda departamental ubicada en el centro del puerto, en donde los amantes del aujeno se robaron una pantalla de 50 pulgadas con un precio de 20.000 pesos. La forma en la que cometen estos atracos es la siguiente. Mientras algunos distraen a los trabajadores con dudas sobre productos, otros aprovechan para sacar artículos y darse la fuga, todo a plena luz del día. Las cámaras de seguridad de los establecimientos han revelado que son al menos ocho sujetos quienes participan en estos delitos. La inseguridad va en aumento en el puerto de Progreso y en diciembre las actividades delictivas están a la orden del día con imágenes e información de David Correa, Notivision.